Hola a todos, soy DonPJC y esto es MindCaos Y bueno, estamos aquí afuera, no estamos dentro del juego para ver los nuevos mods que he colocado Que son un montón, son 42 mods, no sé cuánto tenía antes pero tenía bastante menos, creo que 20 menos por ahí Así que bueno, vamos a ver los mods nuevos, los paso rápido, vosotros paráis vídeo y sin problemas Así que bueno, voy pillando así, pim pam, pim pam, vale, de deny me like creo que hay 11, por lo tanto en verdad no tengo tanto No tengo 42, en verdad tengo un poquito menos, pero son bastantes El level up que está por ahí me gusta bastante, la verdad que es muy interesante, lo utilizaré en próximas series También lo pienso utilizar, así que bueno Y este que creo que también tiene muy buena pinta Así que bueno, vamos a un jugador, MindCaos Y cargando mundo Hola chaval, que rápido, bueno vamos a lo primero, lo es lo primero Perfecto, va todo perfecto Y lo segundo es lo segundo, que es el movimiento, todo espectacular Muy bien, bueno pues la verdad es que hace tiempo que no juego Y bueno, vamos a tener que mudarnos ¿Cómo? ¿Mudarnos? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener que mudarnos? Bueno, estuve dando un rodeo, un rodeo a todo el mundo Y resulta que el mundo es bastante pobre Aparte de pobre, o sea, de que hay pocas cosas Solamente hay torres como esa Un poco bueno, pero construidas, ¿no? Aparte de eso, pues no hay más nada Ahí es una pequeña isla Bueno, pequeña, es una gran isla Por decirlo de algún modo Así que bueno, he colocado, he ido por todos los sitios Y he visto por ahí, por ejemplo, una dungeon inversa ¿Vale? O sea, que en vez de ir para arriba Va para abajo Y por allí mar Y por allí una costa Que la costa ya la vimos Y creo que la puse en directo O no, no lo sé Que allí había dos torres de esta grande Y me las cargué O una, no me acuerdo Así que bueno, mi objetivo va a ser cargarme Ir a por la dungeon inversa Y luego ir al mar Bueno, luego ir aquí Y terminar el capítulo Para que en el siguiente capítulo Eh... Para que en el siguiente capítulo Nos vayamos a otra isla Otro continente Llámalo X, llámalo Y, ¿no? Como queráis llamarlo, la verdad Así que bueno Así que un pequeño viaje Hasta la dungeon inversa Que mal leo Y bueno ¿Qué os tengo que contar? Que he hecho bastantes cosas Por cierto En mi viaje a solitario En solitario Conseguí bastante comida Y creo que poco más No me enfrenté contra nadie O a lo mejor Conseguí un poco de más de De... ¿Cómo se llama? De... De experiencia Y... Poquitas cosas más La verdad Así que bueno Vamos para allá Creo que aquí haré un corte Y... Y nada más Porque, hombre Todo... ¡Uh! ¡Pum! Todo el rato ¿Por qué no me hago tanto daño? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no me hago tanto daño? A ver si me acuerdo ¿Y era en la X? No, en la X no era Era en la... J En la L Ah, amigo mío En la L Porque, bueno Pues tengo... ¿Qué es lo que tengo? Digging No Smel... Smelting Creo que era No, smelting tampoco Farming No Esta tampoco Cooking No Athleting Esta Lo ve Cada 5 O sea, tengo 25 Pues cada 5 Lo que te hace Es que Tienen O sea Que Tienen menos daño en las caídas Así que por eso También por esto ¿Vale? Esa torre, por ejemplo No la vamos a hacer Porque la verdad es que no No merece la pena Así que vamos a ir a la daño inversa Que creo que estaba en el mar Así que hago un cortecito Y nos vemos allí Bien, pues Ya estamos aquí Esta es la daño Inversa Y... Y bueno Pues la verdad es que Vamos a ver que nos depara La suerte ¿No? Tan, tan, tan Muy bien A ver ¿Qué armas tengo? Que por cierto Tampoco flechas Tengo Muy bien Bien, bien, bien Vale Vamos a A pillar Esto Porque es interesante También esto Esto No Y vamos Y vamos a quitar esto Y vamos a poner esto O mejor esto Y bien Así que A la carga Aunque la pregunta es Vosotros sabéis Que en la Que en la O sea En las torres Normales Las que van para arriba Como por ejemplo Esa Pues Cuando te cargas El jefe Explota ¿No? Y empieza a explotar Desde arriba Como la otra Tenga que empezar Desde abajo O sea Como empieza a explotar Desde abajo No vea ¿No? La verdad Así que No sé si será Un suicidio Pero Me arriesgaré Vale Este es el principio Así que supongo Que no Primero A ver A ver A ver Que estoy un poco Oxidado aquí Estoy un poco Oxidadito Bien Supongo Que Aquí no habrá nada Lana y Mierda Pero Vale Muy bien Perfecto Así que Venga Ahora sí Ahora es A la carga Por wasimoto Jeje ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estas son arañas Que no son venenosas Eso es bueno Vale Y no sé Si tengo antorchas Bueno Nada Ya estamos Ya estamos No me dejan tranquilo Ya estamos Vale Lo bueno de aquí Que Me puedo incluso Tirar ¿No? Puedo incluso Tirarme O abrir un hueco Para ver Donde Joder Si es que hay un montón Y no tengo tampoco Tantas flechas ¿No? Porque el enemigo No creo que suba El enemigo Creo que no va a ser complicado Cargármelo La verdad Voy a coger todo Otra vez Que mania tengo Bien Bien Así que Creo que vamos a bajar De momento Vamos a bajar De modo normal Y a ver si no dura mucho El capítulo Que tampoco tengo intención De que dure mucho Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hombre ¿Qué tal? Encarna ¿Cómo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás la espalda? ¿Eh? Vale 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 Y ¡Hala! Esas son venenosas Ah, que me han envenenado Pillas, chaval Pillas Me han envenenado Y no se sabe cómo ¡Ah! No se sabe cómo Me cago en Nada Sí Ole Esto vale Una 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 gracia Es Bueno Madre mía Madre mía Madre mía Vale 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 Tranquilo Tranquilo Que es que tengo una super armadura Pero El veneno Tampoco es bueno Vale Vale Vamos a relajarnos Las armaduras están más o menos bien ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Que se ha muerto muy fácil Vale Espero no morir ¿Eh? Porque Joder Tengo muchísima experiencia Creo que se ha caído para abajo Muere Tiene una nueva skin ¿No? Los Creo que tiene una nueva skin Los Los esqueletos ¿Habéis visto? Está guay La nueva skin Creo, ¿eh? Que nueva skin Es la primera vez que me he fijado Que tiene Que tiene eso de O sea De llevar las flechas La verdad Está guay ¡Uh! Que interesante Bueno, esto vale A ver ¿Tú de dónde caes? De arriba, ¿no? Ajá, amigo mío De arriba Bueno, bueno Otra que cae de arriba Pero de arriba de aquí Ja Eh, vamos a ver Vaya paliza gitana Que me están metiendo Gitana O araña Vamos Vale Vale Venga Muere Muere Pim, pam, pom Un poco más de arroz Champiñón Vale Trigo Vale ¿Por qué no? Bueno ¿Y tú qué? ¿Y tú ahí? Tan feliz Si es que me cago un panini Chaval No ¿Y esas? Vale Nos tiramos por aquí Bueno, 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 bueno Bueno Que no le doy Chaval Qué manco Vale Vamos a comer pan El pan, pan y el vino No Vamos a comer mejor Un poquito de pollo Bueno, 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 bueno Eh, venga Eso no vale, eh Eso no vale Vale A la carga Uy, que se me laguee ahí Se me ha lagueado Porque No es lag Es el Es el Es el capturador ¿Vale? Bueno, bueno, bueno Creo que aquí debería hacer yo Un corte Para que no Se pierda el audio Porque es un problema Que tenía yo Con los otros vídeos Pero bueno Hacemos esto Y Y Bueno, chaval Bueno, chaval Vale, vale, vale Vale Pero, 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 pero Bueno A ver ¿De dónde caen, tío? Es que es la pregunta ¿De dónde caen? Porque desde arriba, ¿no? Desde arriba no pueden caer ¿Por qué? Bueno, porque está todo roto Es que Bueno, más pollo Y aquí hago una cosita Que se llama esta Y pum Vale Eh, creo que no habéis ni notado el cambio Así que A lo mejor un pequeño tirón Bueno, bueno Que te mato Bueno, chaval Y, y, y Esa flecha Es que no me da Que no me da Vale Chaval Eh, la flecha esa ¿Era envenenada o algo? A ver ¿Quién, quién me ha dado? Es que no sé ahora Porque estoy pillando Estoy pillando Y, vale La araña está arriba Qué, qué asco Qué asco Vale, aquí no había nada Sí, hay pólvora Y cuero Que el cuero sí me lo voy a llevar Y me lo voy a llevar Por esto Y esto lo vamos a tirar también Y esto Vamos a hacer una cosita Muy interesante Que se llama Ahorrar Ahorrar No, esto ya no vale Perfecto Esto a lo mejor Hay alguien que no lo sabe Y ya lo sabe Eh, funciona también Con las armas, eh O sea, con las palas Con, con todo Me va Me va a dar Ah, me cago en todo Y me da, chaval Qué, qué más fuerte Cucu Eh, eh, eh Muy bien Fuego Fuego, chaval Vale Ah, amigo mío Esto es un mod Vale Y esto es Que hay Zombies Y esqueletos Es un mod Vale, ahora Lo voy a explicar Lo voy a explicar Es un mod Que hace que Los enemigos sean todavía Más complicados Bueno, todavía Un poquito más complicado Así que ¿Qué ha pasado? Sé que tira, chaval Sé que tira Bueno Y entonces Pues hay jefes zombies Que son más grandes Eh O sea Los zombies normalmente Tienen 20 de vida, ¿no? Pero, pero, pero Pero vaya sustaco Que me han metido El nota Bueno, bueno, bueno A repartir A repartir Experiencia Experiencia Lo que yo no sé Por qué los corazones Los tengo así Pero vamos a ver Que te estoy dando, loco Vale, una, dos Y Ahí está Vale Y ahora Es el momento Es Vodafone Me cago en Panini, chaval Vale Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale Ahí está, chaval Ahí está Vale Y comemos otro poquito ¡Uh! Madre mía, eh Esto está siendo duro, eh Está siendo intenso, intenso Vale, eh Muy bien Y yo manco Yo manco Venga, una, dos Y ¡Uh! Y otra más Vale Y Y No, no No sé No domino las ruedecitas ¡Guau, chaval! Cuántos huesos, ¿no? Y flechas Que es lo que me viene bien Aunque tampoco es que hubiese muchas Pero Algo, algo Esto es que lo voy a dejar Es que Vale, ahí sigue habiendo ¡Eh! Allí está el jefe Vale, aquí hay que ¡Uh! Aquí voy a tapar huecos ¿Vale? ¿Por qué? Ah, porque no me quiero caer Ahí arriba no me voy a tapar ¡Uy! Ahí está Todos los huecos tapados No, sí Es que no sé O sea, yo creo que el jefe No va a subir, ¿no? Digo yo ¡Ey! ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás, Ambrosio? ¡Ey! Ambrosio, chaval Que es que Se enfadó Y le quité el otro día Una canica Y se ha enfadado Se ha enfadado A ver la araña La araña La araña 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 O no araña Ya no tiene gracia Pero bueno ¿Alguien le habrá hecho gracia? ¿No? ¿Puede ser que alguien le haya hecho gracia? ¿Sí? ¿No? Dejádmelo en los comentarios No, no Porque sé cuál es la respuesta Bueno, 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 bueno Lobos, chaval Lobos Me cago en panini Me cago en panini Y no sería bueno Vale No tengo la espada de Bueno, 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 bueno Que voy a pillar 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 Lo estoy viendo, ¿eh? Venga, muere Chaval 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 A punto pillo, ¿eh? Y ahora el nota de abajo Está enfadado Vale, 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 vale Ya está, joder, ya está ¡Uh! Vamos a comer otro poquito más de pan Madre mía, madre mía, ¿eh? Vale, seguimos, ¿eh? Que lo corto un poco Solamente para Para ver si el vídeo va bien o no ¿Vale? Bueno, bueno, bueno ¿Y esto qué? Ah, vale, claro Normal Bueno, habéis visto el daño que me ha hecho, ¿no? Chaval ¿Y mi casco? ¿Y mi casco? Y mi casco Converte Vale, no puedo abrir ¿Por qué? Porque el nota está aquí abajín Muy bien ¿Qué va a pasar? Que va a pillar ¿Cómo? Sí, va a pillar Va a pillar ahora mismo ¿Cuántas flechas tenemos? 64 Y 31 O sea ¿Cuánta vida tiene el colega? Si lo veo Que se esconde más el chaval ¿Dónde está, tío? ¿Vamos al coro de la patata o qué? Ahí está Tiene 250 Creo que me lo podré cargar Pero es que es bastante duro, ¿eh? Vale Vamos a hacer El plan El plan Z ¿Qué es? No sé No sé Si el plan Z va Va a dar resultado o no, ¿eh? Cago en panini, chaval Que se mueve más El pollo este Vale Vale Pilla 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 Si le doy, bien Si no, mantequilla ¿Cómo? Vale, ¿dónde estás, colega? ¿Dónde estás? Me cago en Zimbabue, tío Me cago en Zimbabue, chaval Que es que encima se regenera Ya lo sabéis, ¿no? De otros jefes que he matado Que son lo mismo, pero Voy a morir 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 Venga, venga, venga 50 40 Es que se recupera Y me da un coraje, chaval Vale Muerto Comemos pan mientras caemos Diamante He conseguido ¡Sí! Más diamante Esto que nos falte Aquí Y tres de esto También aquí Y esto No puedo No puedo Vale, muy bien Esto lo dejamos Vale, perfecto Y encima Además Y además Esto no explota Por lo que veo Vamos Así que Así que bueno Bien Esto lo podemos poner aquí Y ya está ¡Uh! Madre mía, eh ¡Uh! ¡Dios! Chaval Vaya sustaco que me he llevado Madre mía Madre mía ¿Vosotros que hacéis ahí Camperos Chaval Venga ¿Por qué no? Vale Y una pechera La pechera la quiero No La flecha Sí Ya está, ¿no? Madre mía, eh Vaya sustaco que me he metido Y tengo Más 18 puntitos ¡Wow! Madre mía Madre mía Y esto no se destruye ni nada, ¿no? ¡Hala! Soporte para brebajes Interesante El soporte este ¿Dónde lo ponemos? ¡Hum! ¿Dónde? 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 Esto lo necesito Lo que no necesito es esto Eh Ponemos esto Y librería sí Que necesito Lo que no necesito es esto Pero Eh Esto incluso me puede servir Para algo, ¿no? Digo yo O a lo mejor, ¿no? Así que Ahora vamos a irnos Para arriba Que va a ser rápido Y si no corto Y pim pam, pim pam Que creo que será lo mejor Voy a cortar Ah, no Que voy a cortar Sí, venga Corto y nos vemos arriba Bueno Pues ya estamos Fuera Me he topado con un creeper Y a punto me explota en la cara Explotó al final Pero Vamos Me quité rápido Así que Bueno Ahora Pues ¿Qué es lo que queda? Quitar este ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Con B? Eh No Con B no era cancelar Con V No Con N M Sí Era con M Bueno Ya lo quitamos Eh, waypoint Costa Mar Daño inversa Pim pam Eliminar Ah, eliminar Muy bien Aceptar Volver al juego Perfecto Bueno Tenemos nivel 54 Qué casualidad, ¿eh? Porque 27 más 27 Son 54 Alguien habrá notado ya que estoy Obsesionado con el número 27 Pero bueno Eh, hablando, hablando Ojo, ojo, ojo Que aquí pone un 72 Justamente el inverso de 27 Qué casualidad Qué casualidad Que justamente estoy En la altura 72 Es que es increíble, ¿eh? Es increíble Bueno Eh, aquí ya no queda mucho más que hacer Vamos a ir A A nuestro hogar ¡Wiii! Vale Y de Y cuando lleguemos a nuestro hogar Porque haré otro corte Por aquí, por cierto Había muchísimos cerdos Mejor dicho Los voy a mostrar Antes de que no me creáis Y mira Lo ve Habéis visto aquí más cerdo Ahí antes había más Por ahí creo que también había un montón O eso recuerdo Si veis que las plantas se ponen así Porque sí Es porque no están totalmente cargadas O sea Aquí a lo mejor no se ha cargado Y se ponen Ahora lo ve Y se ponen En verdad ya están crecidas Lo que pasa es que Mira cuántas calabazas Eh Por aquí tenía yo Semilla de calabaza Pues ya no te quiero Semilla de calabaza Fuera Un poquito más de calabaza Que creo que tengo en casa Pero No sé Siempre es interesante tener Tener Calabazas La verdad que a mí me gusta mucho En plan la decoración Y lo ve Aquí hay patos Y por aquí había muchos cerdos Mira Allí hay cerdos Allí hay más O sea que hay Hay bastante Lo ve Allí hay más cerdos Por si dudáis también De cómo me he hecho las La 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 Me saldrá Las flechas Pues lo he hecho con Con nuestro amigo El pollo O el pato O la gallina Que en verdad es una gallina Supuestamente Pero bueno Así que Antes de ir al mar Que está a 772 metros O eso hace Hace poco Lo que haremos Será cortar Supongo Uy que poco Que poca comida Y bueno Ir a la casa chunga ¿Para qué? Bueno pues seguramente Despediremos ahí El capítulo Y os explicaré un poquito De qué irá La cosa De cómo irá El siguiente capítulo Y demás Así que hasta ahora Bueno pues Ya estamos aquí Estamos ya al lado De la casa chunga Y voy a hacer Un salto de fe Muy bien Pues Ha sido un salto fallido Pero bueno Habéis visto Cuántos corazones Me he quitado ¿No? Desde esa Gran altura O sea Estábamos Si hubieseis fijado En la altura Que estábamos Y en la altura Que hemos caído Que ha sido En la En la 80-81 Pues la verdad Es que me he quitado Un corazón y medio Increíble Y eso se debe Mucho a A las botas De diamante Y sobre todo A lo del nivel A lo de Lo que os dije antes Lo de la L Aquí Lo del Athletic ¿Vale? Que bueno Te hacen menos daño Cada 5 Te hacen menos daño Así que bueno No sé si voy a No sé si volveré A subir Lo de Athletic Ya que hace Que corra más Por cierto Aquí arriba tengo Plantada ¿Cómo se llama? Caña de azúcar Así que me la voy a llevar De momento Para mí Todas para mí Todas para mí Por cierto Si veis que Tengo más Es porque He tenido que comer pan Porque Más que nada Porque el muñeco Se me quedaba parado Y quedaba todavía 300 metros Así que No me iba a poner A andar Lento Así que bueno Ya estamos aquí ¿Qué es lo que haremos En el próximo Capítulo? Bueno Bueno pues en el próximo Capítulo Me dispondré Empezaremos seguramente En la parte de Uy En la parte En la parte De allí De mar Seguramente será allí De mar O en la costa No En el mar Seguramente Ahí En esa parte Que hay mucho mar Y nos iremos Hacia el Este ¿Vale? Veis ahí Si alguien pregunta De qué es el este Aquí está el este ¿Vale? Así que iremos Hacia el este O iré Lo pondré Seguramente En cámara Muy rápida O cámara rápida Yo no estaré Hablando ni nada Y bueno Pues hasta que Encuentre yo Un terreno Pértil Y con cositas Y demás Para que dure Más el capítulo ¿No? Porque hemos llegado A un sitio Que en realidad No hay nada Solamente hay torres Así que bueno La pregunta es Y aquí es cuando Necesitaría De vuestra ayuda Y sería ¿Cómo? ¿Cómo? Muevo todo esto ¿No? Es la pregunta Me he descargado Un mod Que no me acuerdo Cómo se llama Lo podrías haber visto Me parece Primero vamos a dejar Cosas Es que mirad Todo lo que tengo ¿Eh? Madre mía Bueno Vamos a coger Un poquito de esto Así Pim pan Y esto Uy Hacemos así Pim pan Pim pan Y hacemos así Pim pan Y ahora Con estos palos Pues hacemos así Y tendríamos El chest Transporter ¿Qué es eso? ¿Eh? Brujería Brujería No, tranquilo No es brujería Ni nada por el estilo Diamante Teníamos 14 Ahora tenemos 23 Eso está muy requete Bien Perla de Ender Ya tenemos 5 Soporte para brebajes Que no tengo ni idea De lo que es Más calabacita Esto Me gustaría Si recordáis El capítulo anterior O más anterior El casco este Estaba muy guapo Y era de oro Pero lo que pasa Es que al ser de un mod Pues el Dynamic Light Que es el que hace Que cuando sea de noche Pues alumbre O sea Estoy ahora Bueno Ahora mismo No estoy alumbrando Pero Si cojo Si cojo Una antorcha Que no sé ni para qué La quita Cuando tenía Lo ve Estoy alumbrando ¿Habéis visto que alumbro? Me voy hacia la oscuridad Y alumbro ¿Habéis visto? ¡Uh! Brujería Bueno Pues con un casco de oro Alumbraría Sin tener que Tener una Eh Lo voy a mostrar No Si hay tiempo hoy 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 tenemos tiempo Bien Si hacemos así Hacemos un casquito Que es que se me había roto Luchando Pues Nos quitamos este Y nos ponemos este Pues alumbramos ¿Lo veis? Mira ¿Habéis visto? Alumbramos Así que está Muy 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 bien Y sobre todo Si se encanta Cosa que quiero hacer Pero cuando Cuando explote O sea Cuando consiga todavía Más puntos de 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 habilidad ¿No? De De experiencia ¿Vale? Que no me sale la palabra experiencia No sé por qué Y bueno También vamos a hacer ahora Que por cierto Me La voy a jugar ¿Vale? Me la voy a jugar Era así Cofre De hierro A oro ¿Vale? Vale Me la estoy jugando un poco ¿Eh? Pero bueno A ver si ahora Esto lo puedo yo O No puedo Bueno No pasa nada Y aquí A ver Necesito hierro No tengo hierro De verdad Y hierro de mentira Tampoco tengo O sea Tengo de todo Menos hierro Vale Muy bien Acabamos de cagarla un poco Al dejar el hierro Pero 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 Hay otra cosa Que Si no recuerdo mal Creo que era así Creo que era No No era así Pues No No sé cómo era A lo mejor A lo mejor era con Otro cofre aquí Si creo que era así A ver Vamos a verlo Pim pam Toma ya Pues no No era así Perfecto Perfecto No pasa nada Es que hay un nuevo mod Que me lo tengo que estudiar Y demás Que Lo que hace Es que esto no es Joder Que lo que hace Es ampliar Los cofres Vale Amplía los cofres Y ahora Con esta cagada Pues no puedo hacer nada Muy bien Muy bien Mejora el cofre de hierro ¿Cómo se hacía el cofre de hierro? Ah Pues no me acuerdo Lo haré más en el siguiente capítulo Pero bueno Porque además No tengo hierro Así que me pondré a buscar hierro Ya que No cabe otra cosa que hacer Y Aunque Aunque uno de diamante Si que podíamos hacer No No Tampoco podemos En fin Bueno Ya estamos aquí Después del corte Y estaba haciendo yo unas cositas Mientras He hecho el chest transporter Que es muy fácil Es colocando Aquí así los palos Vale Y se consigue esto ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Bueno Pues esto sirve Para Si tenemos Un Cofre aquí Va Bueno Es que yo Yo soy retrasado también Y lo llenamos Por ejemplo De esto Y de esto Y de esto Y de esto Vale Y ahora decimos Ostras Nos vamos a mudar Pues Cogemos esto Le damos aquí Clic derecho Y anda Cogemos el cofre Y además ya lo tengo cogido O sea O sea O sea O sea Que no Necesito Que me he comido Que estoy así de mal No entiendo Da igual Y aquí podemos poner el cofre Por ejemplo Aquí Tachán Eso sí Nos desaparece El palitroque Pero Lo que tenemos O sea Podemos hacernos otro También Tengo una duda Y es si podría Con un cofre Doble Porque como pueda Con un cofre Doble Hacemos todo el lío Todo el lío ¿Entendéis? No Si No Bueno Yo me explico Verás Hacemos esto Otra vez Y Amigo mío Solo coge uno Bueno No pasa nada Solo coge uno ¿Qué es lo que haremos En el siguiente capítulo? No lo haremos En el siguiente capítulo ¿O sí? Sí Creo que Nos vamos a mudar Ya en el siguiente capítulo Así que Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Número 7 Y si no Bueno Pues tríngamela y vete ¿No? Que Es broma Hombre Es broma Es broma Que La verdad es que siempre Espero que os guste Este capítulo Habrá sido más corto Habrá habido algunos cortes Como ya he mencionado Y Bueno Y como ya he dicho Creo O no En el siguiente capítulo Iremos al mar ¿Vale? O sea Apareceré aquí Y iremos al mar Y del mar Nos iremos A otro continente Para Seguir con más aventuras Yeah Sí Bueno Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!